Semanas atrás, la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas, invitó a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR a unirse al diálogo para sumar esfuerzos e intercambiar proyectos para el desarrollo territorial. Y nosotros hemos convocado a nuestro Consejo Asesor para recibirla. Ella tiene a su cargo el desarrollo territorial de nuestro país, en el despacho de la Primera Dama, y ha solicitado a propósito de sus responsabilidades el apoyo de nuestra institución en el programa que tiene a su cargo. Durante la visita, la Primera Dama de la República expuso el proyecto de su despacho llamado Tejiendo Desarrollo, el cual busca promover la movilización de los territorios a través de políticas comunales y locales. La Universidad de Costa Rica, además de ser el alma mater de Luis Guillermo y es siempre, digamos, fundamental, todas las universidades públicas y concretamente la UCR, si queremos programar desarrollo en los territorios y yo creo que puede apoyar y también contribuir a generar muchas más capacidades en los territorios en los que queremos trabajar. De la misma forma, la Vicerrectoría de Acción Social presentó ante la Primera Dama dos proyectos de la UCR. Uno sobre extensión cultural en el cantón de Alajuelita y el otro sobre territorios seguros implementado en Guápiles.